¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Angie Quintanar, por si también no me conoces. Y antes de empezar, te invito a suscribirte, a darle a me gusta a este video, a activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy les traigo este maquillaje súper colorido otra vez porque está muy, muy, muy en tendencia y es un maquillaje acuarela. Si ustedes buscan en Instagram, incluso TikTok, van a poder apreciar que ahorita viene como muy de moda este tipo de maquillaje que parece precisamente como acuarela, así manchado, nada definido. Y la verdad es que está súper fácil de hacer. Este video solamente es el tutorial de los ojos para que ustedes lo puedan hacer en su casa fácil. No necesitan ni siquiera casi que brochas. Y la verdad es que está bien, bien padre. Se ve muy padre, muy creativo, muy colorido y pueden usar los colores que ustedes quieran. Así que bueno, espero que les guste mucho este video y vamos a comenzar. Muy bien, como pueden ver ya tengo un ojo hecho y voy a hacer para ustedes este ojo. Voy a estar utilizando la paletita de Red of Eyes de Purplex. Y en esta ocasión realmente no vamos a utilizar brochas, vamos a utilizar papel higiénico, así como lo escuchan. Vamos a hacer como un cuadrito y vamos a hacer esta forma aplastada para ir tomando el color. El primer color que voy a tomar es este verde y lo que voy a hacer es tomar como trazos, o sea voy a poner el papel en el color hasta llenarlo bien. Y lo que me gusta de este maquillaje es que no tiene que quedar perfecto, es más, entre más imperfecto mejor. Y lo primero que voy a hacer ya con mi ojo preparado es colocarlo al inicio de mi ojo. Después voy a tomar el naranja. Y lo voy a sobreponer un poquito en el verde para que se vea así como manchadito. Ahora, la parte de arriba si la ven muy polvosa, con el dedo como que la apachurran hacia su párpado. Ahora voy a tomar el color rojo. Ahora voy a tomar el color rosa que es como un color bugambilia. Y por último voy a tomar este color azul oscuro. De hecho es el único como brilloso que realmente estoy utilizando. Y pueden ir como perfeccionando un poquito, no perfeccionando, más bien como poniendo un color sobre otro para que no se pierdan los colores. De esta manera, si se fijan, no tiene que quedar perfecto. Y de hecho en esta parte pueden limpiar la zona para que quede un poquito más recto. Ok, ahora voy a tomar el color Magic con una pequeña brochita y esta la voy a aplicar en mi lágrima. Ahora voy a tomar mi plumín de Bisú y voy a delinear mi párpado. Y voy a aplicar mi máscara de pestañas de Bisú. Como no quiero robarle protagonismo obviamente a las sombras de arriba, voy a colocar este color Drip que es como un cafecito no tan oscuro. Y lo voy a aplicar en mi párpado inferior. Para los labios voy a estar utilizando un color negro. Y voy a estar utilizando mi favorito que es de la marca Jordana, el color taupe. Un brillito labial, este es de Becca, el tono es Rose Gold. Y como este maquillaje es muy artístico, unos aretes artísticos también, ¿por qué no? ¡Listo! Y así queda este maquillaje. Espero que les haya gustado. La verdad es que como pueden ver está muy fácil de hacer y es una tendencia que ahorita está muy, muy, muy en boom. Así que inténtenlo y si lo intentan etiquétenme en Instagram o en Facebook. Me encantaría ver sus recreaciones. Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando muchísimos, muchísimos besos y nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Bye!